Palabra de Dios Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Él instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanéjer, es decir, los hijos del truero. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná. Y Judas Iscariote, que lo entregó. Es Palabra de Dios Y Judas Iscariote, que lo entregó. Y Judas Iscariote, que lo entregó. Y Judas Iscariote, que lo entregó.